A través de un comunicado, la ciudad de North Little Rock anunció que una interrupción del servicio de AT&T podría estar afectando la capacidad de realizar llamadas de emergencia en el área. AT&T les notificó que la compañía está experimentando una interrupción de la red que está afectando la capacidad de realizar llamadas inalámbricas al 911 de AT&T en el área de North Little Rock. AT&T compartió una declaración que decía, estamos comprometidos y trabajando para aislar y resolver completamente el problema. La causa específica de la interrupción del servicio aún no se ha determinado. Los funcionarios piden a cualquier persona que pueda tener problemas para marcar el 911 North Little Rock que llame al 501-340-5446. A través de un comunicado, la interrupción de la interrupción de la interrupción de la interrupción del servicio aún no se ha determinado. A través de un comunicado, la interrupción de la interrupción de la interrupción del servicio aún no se ha determinado.